Colegio Inglés, St. John, una educación humanista por excelencia, donde el alumno es el centro de todo su quehacer. En sus 28 años ha consolidado su proyecto educativo, posicionándose entre los colegios con mayor prestigio en la región. Certificado por la Fundación Chile, gracias a una educación de calidad, ha obtenido excelentes resultados académicos en la PSU y en la prueba SIMSE. Obtuvo el primer lugar en la región por varios años. Nuestro sello característico es la formación valórica y el grato ambiente de trabajo. Colegio Inglés, St. John, un colegio que educa para la vida y por la vida.